Muy bien y ya sabemos que arrancó el Mundial, estamos todos ahí muy atentos y Punto Blue ya regaló su primer Living Mundial, pero atención porque quedan dos más. El próximo se sortea este viernes 22 y el tercero el viernes 29, así que no te lo podés perder porque es una promo imperdible. Se trata, mirá, de un Living completo y todo lo que necesitas para disfrutar del Mundial a full. Te llevas un Smart TV de 43 pulgadas, un sillón divino de dos cuerpos, la mesa para el televisor, la tostadora, la cafetera y para que los chicos estén entretenidos, una pochoclera. Todo esto junto, te llevas todo este combo junto. Entra ya a la página del Face de Punto Blue, completa el formulario y participa. Y si compras algún producto Punto Blue, triplicas tus chances de ganar. Y si pagas con tarjeta elevada o con crédito personal Blue, lo quintuplicas. Yo sé los que te digo, te vas a sorprender. Presta atención. Punto Blue, sortea 3 Living Mundial. TV LED 43 pulgadas, mesa para TV, sillón, cafetera, tostadora y pochoclera. Escuchaste bien. Punto Blue, regala 3 Living Mundial completos y mucho más. En este Mundial, ponele azul a tu vida. Participa ingresando a nuestro Facebook, tienda.blue o en nuestro local, General Rodríguez 570, Tandil. Viste, te dijimos que era una promo súper, súper genial. Hay un Living completo por semana. Los que ya se anotaron siguen participando y si todavía no lo hiciste, entra a la página o al Face de Punto Blue porque esta promo es tremenda. Apurate. En el local, en la web o en sus redes sociales, podés encontrar más sobre el concurso, más las ofertas, planes de pago y beneficios especialmente expensados para este Mundial. Punto Blue, Rodríguez 570, tus momentos y punto. Señores, vamos a hablar ahora con Claudia.